Hola, bienvenidos. Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada en la técnica que es a crochet o ganchillo. El material que voy a utilizar es este estambre, es Super Bebé 100, es de la marca TAM. Cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 380 metros. Es 70% acrílico y 30% nylon. Aquí me marca que se teje con un gancho del número 2,5 o 3. Yo voy a utilizar uno del 2,5, medio, 2.5 milímetros. Es hecho en México y vamos a utilizar este color que es el color rompope. Empezamos. Empezamos aquí con un nudo corredizo y vamos a tejer aquí 1,2,3,4,5,6 cadenas. Regresamos a la primera y vamos a tejer un punto deslizado. Vuelta número 1, subimos con 1,2,3 cadenas y adentro de nuestro circulito vamos a tejer una vareta. 1,2 cadenas de separación y adentro de nuestro circulito vamos a tejer una y dos varetas. 2 cadenas de separación y adentro de nuestro circulito vamos a tejer una y dos varetas. 1,2 cadenas de separación y adentro de nuestro circulito volvemos a tejer otra vez dos varetas. Así nos tiene que quedar la vuelta número 1. Vuelta número 2, subimos con 1, 2, 3 cadenas, giramos nuestra puntada y vamos a tejer aquí nuestro grupo de 2 varetas con 1, 2 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer 2 varetas. Este grupo de 2 varetas con 2 cadenas de separación y 2 varetas siempre la vamos a hacer al principio y al final de nuestro charla. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas y aquí donde tejimos 2 cadenas de la vuelta anterior tejemos un medio punto. 1, 2, 3 cadenas y volvemos a brincar aquí en este espacio para finalizar con 2 varetas. 1, 2 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer 2 varetas. Esta sería la vuelta número 2. Vuelta número 3, subimos con 1, 2, 3 cadenas, giramos nuestra puntada, volvemos a hacer aquí nuestro grupo de 2 varetas. 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 2 varetas. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas y aquí donde tejimos 3 cadenas tejemos un medio punto. 1, 2, 3 cadenas y donde tejimos igual 2 cadenas de la vuelta anterior tejemos un medio punto. 1, 2, 3 cadenas y finalizamos la vuelta con 2 varetas. 1, 2, 1, 2 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 1 y 2 varetas. Esta sería la vuelta número 3. Vuelta número 4, aquí yo ya avance, subimos con 3 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas de separación y 2 varetas. Continuamos aquí con 1, 2, 3 cadenas y en el primer espacio vamos a tejer un medio punto. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas y ahora aquí en medio va a venir nuestro primer motivo que es un punto puff de 2, 3, 4 y 5 hebras. Cerramos, cerramos, continuamos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, brincamos al otro espacio, perdón son 3 cadenas, hice 2 de más. 3 cadenas, 1 medio punto, 1, 2, 3 cadenas y finalizamos la vuelta con 2 varetas, 2 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 2 varetas. Así nos tiene que quedar la vuelta número 4. Vuelta número 5, subimos con 1, 2, 3 cadenas, giramos nuestra puntada, tejemos aquí 2 varetas, 1, 2 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 2 varetas, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y vamos a tejer aquí un medio punto en el primer espacio, 1, 2, 3 cadenas, antes del punto puff tejemos un medio punto, 1, 2, 3 cadenas, después del punto puff tejemos un medio punto, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y tejemos aquí nuestro grupo de 2 varetas, con 1, 2 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer 1 y 2 varetas. Esta sería la vuelta número 5. Vuelta número 6, aquí yo ya subí con 3 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas de separación y 2 varetas. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas y en el primer espacio vamos a tejer un medio punto, 1, 2, 3 cadenas, aquí vamos a tejer en el siguiente espacio, un motivo que es un punto puff de 2, 3, 4 y 5 hebras. Cerramos, continuamos con 1, 2, 3 cadenas, en el siguiente espacio tejemos un medio punto, 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio vamos a volver a tejer otro motivo, que es un punto puff de 3, 4, 5 hebras, cerramos, continuamos con 1, 2, 3 cadenas, en el siguiente espacio un medio punto, 1, 2, 3 cadenas y finalizamos la vuelta con 2 varetas, 2 cadenas, 2 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 2 varetas, esta sería la vuelta número 6. vuelta número 7, 1, 2, 3 cadenas, giramos nuestra puntada, aquí vamos a tejer 2 varetas, aquí ya me voy un poquito rápido porque ya saben que al principio es lo que tenemos que tejer y aquí vienen los aumentos, aquí es un motivo después 2, aquí nos tienen que salir 3, continuamos con 1, 2, 3 cadenas, un medio punto, 1, 2, 3 cadenas, antes del punto puff, un medio punto, 1, 2, 3 cadenas, después del punto puff, un medio punto, 1, 2, 3 cadenas, antes del punto puff, 1 medio punto, 1, 2, 3 cadenas, después del punto puff, 1 medio punto, 1, 2, 3 cadenas y finalizamos en el, bueno, todavía no finalizamos pero tejemos un medio punto, entonces aquí ya nos tienen que salir 3, aquí va a ser 1, un motivo, 2 y 3 motivos en la vuelta número 8 y finalizamos aquí con 1, 2, 3 cadenas y nuestro grupo de 2 varetas con 2 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 1 y 2 varetas, así nos quedaría la vuelta número 6, vuelta número 7, subimos con una, perdón, sería la 8, subimos con 2, 3, 4, con 3 cadenas, giramos nuestra puntada y vamos a tejer aquí nuestro grupo de 2 varetas con 2 cadenas de separación y aquí mismo 2 varetas, continuamos con 1, 2, 3 cadenas de separación y en el primer espacio un medio punto, 1, 2, 3 cadenas, en el siguiente vamos a tejer aquí nuestro punto puff que sería el primer motivo, 5 hebras, cerramos 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio tejemos aquí un medio punto 1, 2, 3 cadenas en el siguiente espacio un punto puff de 2, 3, 4, 5 hebras, cerramos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en el siguiente espacio un punto puff 1, 2, 5 y yo dale con con 5 cadenas son 3 cadenas y el tercer punto puff de 2, 3, 4, 5 hebras, cerramos 1, 2, 3 cadenas en el siguiente espacio un medio punto 1, 2, 3 cadenas en el tercer punto puff de 2, 3, 4, 5 hebras, cerramos 1, 2, 3 cadenas en el siguiente espacio un un medio punto tres cadenas y finalizamos la vuelta con dos varetas una una dos cadenas de separación de separación y aquí mismo volvemos a tejer dos varetas y así ya terminamos mi muestra esta sería la vuelta número 8 a partir de aquí pues vamos a repetir solamente dos vueltas que es la vuelta número 7 y la vuelta número 8 la vuelta número 7 nomás es tres cadenas son puras cadenas y medios puntos ya la 8 serían los puntos puros y así es como se nos ve ya más avanzada la puntada aquí está ya miren la verdad queda muy bonito del lado del derecho y del lado del revés así es como nos quedó ya espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias